El respaldo que tenemos es único, el servicio móvil es muy eficaz, que nos asiste en el lugar de trabajo que nosotros necesitamos. Nos ayuda en todo momento y en todo lugar. Tenemos una flota de 11 camiones Hyundai. ¿Por qué Hyundai? Porque son eficaces, sobre todo son muy resistentes y buenos. Yo mis sueños son para mis hijos, 10 años sueño con tener 5 carros para mis hijos que sigan trabajando. Es bonito seguir construyendo sueños. Hyundai para mí es mi familia, Hyundai para mí es el sustento diario de mi hogar. Hyundai para toda la vida. Hyundai para mí es el sustento diario de mi hogar.